Hola, ¿qué tal? Soy Frédéric. Bienvenido a nuestras noticias diarias sobre ciberseguridad y privacidad. Hoy, un tema súper importante. El ciberataque NotPetya. No sé si os acordáis, era el año pasado. Pero, ¿por qué lo mencionamos hoy de nuevo? Es porque fue un ataque tremendo. Y hay un artículo muy, pero muy interesante que se va a publicar en la versión de septiembre de Wired Magazine que habla de manera muy interesante sobre todo este tema. Os resumo un poco. Fue un ataque destinado a atacar a Ucraina, pero que en pocas horas atacó al planeta entero. Y eso da para mostrar que somos súper, súper vulnerables y todos muy interconectados. Entonces, eso afectó a hospitales en los Estados Unidos, a bancos en Asia, a otras empresas en América Latina. Y, de hecho, se ve que algo que está targetado a un público en concreto puede infectar a todo el mundo y de manera súper rápida. Entonces, hay que siempre tener más y más protecciones. Infelizmente, los malos están a todas fuerzas para intentar hacer daños. Entonces, es súper importante seguir protegiéndonos. Y la otra noticia que quiero comentar es una nueva encuesta con más de 10.000 personas respondiendo a ella, donde hablan del IoT, Internet of Things. Y ahí se ve que la gente no confía y piensa que hay problemas de ciberseguridad. Y tienen toda la razón, porque el IoT, además de ser un vector de ataque, pues sí que los pequeños devices no tienen la protección adecuada. Entonces, infelizmente, es una cosa más preocuparse, porque probablemente veremos más ataques en el futuro que entran a través del IoT. En fin, lo que les puedo decir es Be safe online and offline. See you tomorrow. Hasta mañana.